¿Cómo es eso? Es el quién es quién. Van a pasar primero los papáes, como diría Sokolinsky, muchos papáes, y van a jugar, van a ver imágenes de personalidad conocida para los chicos. Y cuando le toquen a los chicos van a ver gente famosa, pero de otra generación, más para los grandes, más para los padres, y lo tienen que reconocer. No es fácil. Parece fácil, pero no es fácil. ¿Quién es quién es el juego? Y vamos a invitar a los padres. Por favor, Marcilo, por favor, Fernando. Acá viene claro. Los padres son papá y mamá. Muy bien. ¿Ustedes se meten en la vida de los chicos? ¿Saben de la música de los chicos? ¿Saben de...? ¿Nos acompañan a los recitales? ¿Van a los recitales? Hay poco tiempo. ¿Y ellos van? Hay poca plata. Si no es una cosa, es otra. Claro, muy bien. ¿Y ustedes? Sí, también. De a poquito, ¿no? Igual. Se meten así. Sí, un poco. ¿Quién es la que está cantando? Me gusta ese tema. ¿Le gusta la música de los chicos? ¿Escucho a los chicos o no? Sacá eso, qué ruido. ¿Eh? Sí, escuchamos bastante la misma música. Si escuchan la misma música, pasa eso. Pasa, pasa. Igual las figuras conocidas son más para los chicos, que están más metidos en el celular, en todas esas cosas, que a lo mejor ustedes que están en otros menesteres trabajando, por ejemplo. Muy bien. ¿Vamos a ver la primera foto? Tenemos ya la primera foto en pantalla. ¿Quién es esta señorita? ¿La están viendo bien? Es difícil, ¿eh? ¡Tiempo! A ver. Selena Gomez. ¡Correcto! ¿La conocías o la sacaste? Porque la veías en Disney Channel, cuando eran chiquitas tus hijas. A lo mejor. Digo, puede ser. Es una comedia de esa sitcom que hacía Selena. Bueno, muy bien. Antes de ser esta cantante exuberante mujer, porque viste que son chiquitas hasta los 12. A los 12 se convierten en mujer y sacan todo lo que tienen los atributos y tienen 12 años. Ya empiezan a mostrarse sexys. Bueno, es un poco el mercado, ¿no? Es así. Vamos con la segunda imagen. ¿Quién es esta señorita? ¡Tiempo! A ver, ya está. Se apretan en tres meses, Mónica. No te querés perder. Aunque pierda, no querés perder. ¿Quién es? Taylor Swift. ¡Muy bien! ¡Correcto! Taylor Swift. ¿Vos escuchás la música de Taylor Swift o la conocés solamente por sus escándalos? La conozco. Bueno, muy bien. Muy bien. Te habiste ganado. ¿Te quedaste? ¿Sabías que no era, no? No. ¿Y los padres se están acompañando? Me dijeron, vieja, contestá vos porque yo no tengo idea. Es así o me parece a mí? ¿Vos no tenés ni idea? Yo ni idea, ni la conozco. Muy bien, muy bien, Marcelo. Tercera imagen. Vamos a ver quién es la personalidad. A ver, ¿quién es? ¡Tiempo! ¡Tiempo ahora! Ahora, muy bien. A ver, Mónica. ¿Tini? ¿Tini? Esto es él. ¡Correcto! Bueno, muy bien. Ganaron los capes, ¿eh? Muy bien. Muy bien, los capes se ganaron. Este... Bueno, bien. Bueno. Gracias, igual. Bueno, seguimos participando. Bien, no, tu participación, Marcelo, fue... Yo puedo hacer todo. La verdad, este... Sin vino puede. ¿Vos qué le dirías? ¿Vos llegan a casa y dicen, ahora vas a venir a casa? Que vayas a pescar, porque... Que vayas a pescar, anda a pescar. A pescar, anda a pescar. Y dejadme a mí con la tela y los chicos. Bueno, muy bien. Vamos ahora a participar. Van a participar los chicos. Van a jugar con los chicos. Pasen, por favor, chicos. A ver. Por favor, Julián, Matías, por favor, Sofía, Candela. Van a jugar. Acá los quiero ver, porque ustedes están en su mundo. Porque los padres tienen otra visión más general. Va, yo soy padre, entonces me involucro. Pero... Ustedes tienen que ver gente famosa, pero de otra época, a lo mejor. Otro momento. A lo mejor tienen vigencia ahora, pero son de otra generación. ¿Están preparados? Sí. ¿Sí? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver qué saben los chicos. Porque nunca se sabe. ¿Sabés esto? Dicen sí, no. Sí, no. No contestan nada. Te explayaste, desarrollá. No, no desarrollan. Bueno, muy bien. ¿Quién es la personalidad que aparece ahora en pantalla? A ver. Los mataron. Los mataron. Los mataron. Le pegó una paliza en la cabeza. Se quieren ir a tu casa. ¿Vos te querés ir a la nube? ¿Vos te querés ir a... Tiempo. A ver. Un escritor, ¿no es? Vamos bien. Sí es un escritor. Sábato. ¡Correcto! Muy bien los romanos, ¿eh? Muy bien los romanos. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasó, chicos? Ni idea. Ni cerca. No, nada. ¿Cerca pensaban que era el técnico de Arsenal? No, nada. O sea, nada. Nada. Ni cerca. Muy bien. Bueno. Algunos en sus casas tampoco sabrían nada. Acá hay un parque. Muy bien. Sigamos. Segunda imagen que vamos a ver ya mismo en pantalla. A ver. Voy a dar un dato. También es un escritor. ¡Tiempo! A ver, chicas. ¿Ustedes apretan por apretar? Para que no les saquen la opción. Para tirar. Apretamos y después vemos. Ahora pensemos. Ya está. Estiramos, que eso ya vengamos. ¿Qué, Borges? No, Borges no usaba antioco porque era ciego. Si usaban antioco, se daban lente para la ceguera. No, ni a ellos. Chicos, ¿quieren? ¿Bamos un café? García Márquez. ¡Corre! 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 Tiraron por tirar. No les salió otro. Bueno, está bien, pero ganaron. Ganaron. ¿Empataron la serie? Uno a uno. Hay una pregunta más. ¿Empataron la serie? Tercera imagen. Este me parece el más sencillo. Vamos a ver ya, vimos quién es la personalidad que aparece ahora en pantalla. ¡Tiempo! A ver. Perón. 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 Perón, ¡correcto! Muy bien. Ganó la familia Romano. Ganó la familia Romano. Muy bien. Este... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están empatados. Ah, están empatados en el quién es quién. Y hay que definir. Hay que desempatar y van a desempatar los chicos. Van a desempatar los chicos. Y sí, porque primero... No, porque perdieron ellos. Claro, ellos perdieron. Perdieron tu viejo, perdieron. No, no podras. Ay, no podras, cara de... Pobre, hicieron todo lo que pudieron. Sí, bueno. Mamá Mónica estuvo muy rápida. Yo también. Sí, vos en el apoyo también. Se lo veo. Estás afuera. No, por supuesto que no. Bueno, muy bien. Muy bien. Vamos con el empate con los chicos, ¿eh? ¿Janina? Sí. Yo les tengo fe. ¿Tenían fe a quién les tenés fe? A las chicas. Vamos. Bueno. Para el desempate vamos a jugar... Tres imágenes o una sola. Una sola. ¿Quién es la personalidad que está en este momento en pantalla? A ver. No, no sé. No, no. No digan. No digan por atrás. No pueden decir por atrás. No ayuden. No se ayuden. No es Mr. Bean. Es el agua perdido entre Mr. Bean y Tristán. A ver. Muy difícil. Se casa ahora, poco tiempo. Ay. Con una actriz muy famosa. Romance muy comentado. Él no es cantante. ¿Puedo decir quién es? ¿No el nombre? No. No es cantante. No es, este... ¿Qué sé yo? ¿Actor? Amor. Amor. Bueno, hay uno que apriete por lo menos el botón. No apretan ni el botón. Bueno, yo no. Bueno, a ver. Arriga. Ay, no me sale el nombre. ¿Cómo es el nombre? El marido de Isabel Macedo. Sí, es el marido de Isabel Macedo. Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo era? ¿Qué pedo que tenés ahí? Ay. ¿Cómo era ahora? ¿Usted? Nada. Vamos a tomar otro café. Sí, vamos. Vamos a tomar otro café. ¿Cuál es su primer nombre? Arriesguen. Arriesguen un nombre. Bueno, perdieron. ¿Ustedes? ¿Ustedes no tienen nada? Ni siquiera. Bueno, vamos con otra foto. Hacemos una segunda foto. ¿Quién es? Es Juan Manuel Ortubey. Es el... ¿Usted quién es? Es gobernador. Gobernador de Salta Actual. Sí, gobernador de Salta Actual. Y se casa con Isabel Macedo. Eso sí lo sabían, pero sabían que se llamaba Ortubey. Ya pido. Bueno. Hay una foto más para desempatar. ¿Quién es el personaje que aparece ahora en pantalla? Primero que el anterior lo sé. Acá no podemos quedar vivís, chicos. Decir a Antonio Río que si quiere ir, se vaya. Es una gran escritora de canciones para chicos. Mariana Walsh. Aprestá, a ver, ¿cómo es? Mariana Walsh. ¡Correcto! ¡Correcto! Bueno, el desempate lo ganaba Familia Capese. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Entonces, este... Se ganaron microondas. Se ganaron microondas.